Con cariño para todos los profesores de la Escuela Normal de Huancabelica. Buenos días, maestros y maestras de la Institución Educativa 36.390 de Pueblo Libre. En esta fecha tan especial del Día del Maestro, la finalidad es saludarle por este noble gesto de la educación, por la educación de nuestros niños y niñas de esta parte de nuestra comunidad. A ustedes maestros, la profesora del primer grado Silvia de la Cruz Hilario. Al profesor o a la profesora del segundo grado, la profesora Vilma Quinto Gómez. A la profesora Carmela Daniela Yuque. A la profesora Nancy Ramos Turasma. Al profesor Diógenes Anjasi Martínez. A la profesora Epifania Erquilio de la Cruz. A la profesora Filomena López Escobar. Al profesor Javier Esplana Casavilca. Al profesor Jesús Walter Espinosa Delgada. Para decirles que la alegría más grande que nosotros los maestros vemos reflejados en nuestros ojos es cuando un niño empieza a leer. Y nos sentimos más realizados es cuando nuestra labor de educadores culpina, cuando nuestros alumnos son ciudadanos del bien. Que tengan una solvencia ética y moral y que aporten a una sociedad que idealmente tenemos que sea justo y solidaria. A ustedes maestros de la 36.390 Pueblo Libre. En este día tan especial. Feliz día maestros. Muchas gracias. Chiquita, bonita, profesorita de mi vida. Buenas noches profesor David Maydi, voy a hacer mi poesía para el Día del Maestro. Mi profesora es buena y muy bonita. Y yo le digo cuando sea viejita, maestro buena abuelita. Ella me enseña mis tareas cuando no las sé. Ella me gusta cómo canta, parece un cassette y eso yo lo sé. Mi profesora es la mejor porque es de todo, es cantante, es risoño y le gusta ser de todo. Feliz día, profesora Vilma. Buenas noches, director y contadores de profesores del Pueblo Libre y de Huancabalicam. Hoy voy a cantar por el Día del Maestro una linda canción para mis queridos profesores. Y es así. En la ciudad tiene el campo, en las plumas malijanas, trabajando sin descanso. Ahí está un digno maestro. En la ciudad tiene el campo, en las plumas malijanas, trabajando sin descanso. Ahí está un digno maestro. Forjador de mente sana. Van formando nuevos hombres. Forjador de mente sana. Van formando nuevos hombres. Con su lema, el cariño y su tema de un peru libre. Lema, el cariño y su tema de un peru libre. Lema, el cariño y su tema de un peru libre. Médicos y abogados, ingenieros y obreros Médicos y abogados, ingenieros y obreros Todos ellos, ahora grandes, por la obra de un gran maestro Todos ellos, ahora grandes, por la obra de un gran maestro Esta canción es para los profesores de Pablo Libre y de Boncabelica ¡Vamos! Por eso conciudadanos, respetemos a los maestros Por eso conciudadanos, respetemos a los maestros Porque en ellos se encuentra el futuro de la patria Porque en ellos se encuentra el futuro de la patria ¡Feliz Día del Maestro! Primeramente, hago llegar mi saludo a todos los profesores de la institución educativa 36.390 de Pablo Libre, Boncabelica Y en especial a mi profesora Filomena López Escobar Que le voy a dedicar a esta hermosa poesía A ti, querida maestra Mereces el respeto y la obediencia Rinde tus palabras ante ti, maestra Maestra, por tu dedicación y tu insistencia, maestra Maestra, por tu enseñanza a tus alumnos para que sean algo en la vida Gracias, maestros, por tu insistencia Por su insistencia, por su carisma y su forma de enseñar Mereces el premio de la excelencia Maestra, solo el tiempo, la distancia Revelar el valor que tú haces Por tus alumnos y los consejos que nos das Con cada esfuerzo, con cada preocupación Y todo el tiempo dedicado a mí y mis compañeros ¡Feliz Día del Maestro! Gracias En este día muy especial quiero dedicarles Un hermoso poema que se titula Los Mejores Maestros Empiezo Los maestros te abren la mente Enseñándote las maravillas del intelecto Así como el milagro de pensar por uno mismo Un maestro Ejercita los músculos mentales de sus alumnos Estirándolas y fortaleciéndolas Para que puedan tomar decisiones acertadas Encontrar su lugar en el mundo Y ser independientes Los mejores maestros se preocupan De que sus alumnos aprendan Y den lo mejor de sí Y desarrollen todo su potencial Tu maestra eres una de ellas Feliz Día del Maestro Gracias Para ti maestro Te canta Sentimiento delante ¡Feliz Día del Maestro! ¡Feliz Día del Maestro! ¡Feliz Día del Maestro! ¡Feliz Día del Maestro! Maestro que vas pasando De pueblo en pueblo Sembrando tus enseñanzas Tus sabias fondantes Maestro que vas pasando De pueblo en pueblo Sembrando tus enseñanzas Tus sabias fondantes Incomprendido en la vida eres como eres Nadie comprende tu suerte lejos de tu casa Incomprendido en la vida eres como eres Nadie comprende tu suerte lejos de tu casa Tú que vas de pueblo en pueblo compartiendo tus enseñanzas Tú sabías contarles, maestro O a la vecilla errante remontas los cerros Llevando entre tus sirenes un mensaje limpio Huella de silla errante remontas los cerros Llevando entre tus sirenes un mensaje limpio Huella imborrable queda en nuestro conté De aquellas horas felices que pasen las aulas Huella imborrable queda en nuestro conté De aquellas horas felices que pasen las aulas Llevando entre tus sirenes un mensaje que pasen las aulas Y te sufren de un mensaje que pasen las aulas Trabajando si haya la justicia No es justo que el maestro llore Hasta cuando tan da desigualdad Profesores vamos al trabajo Trabajando si haya la justicia No es justo que el maestro llore Hasta cuando dan la desigualdad Iba yo pensando que injusta es esta vida Que fácil se olvida a quien nos dio su amor De pronto vi a lo lejos a alguien que conocía Iba con paso lerdo mi viejo profesor Grité entonces su nombre, corría a estrechar su mano Era el encuentro noble de un ayer que fue mejor Estaba frente al hombre que es mi amigo, mi hermano A quien mucho le debo lo que tengo y lo que soy Había en su rostro huella de antiguo sufrimiento Sonrisas casi muertas que dejó la ingratitud No mata tanto el tiempo como lo hace el olvido La indiferencia nuestra acabó su juventud Maestro, como no voy a recordarte Si tú me enseñaste a creer en Dios A defender a mi patria A respetar a mis padres A decir la verdad sobre todas las cosas Y aunque la miseria me azote Jamás hincarme de rodillas Porque la dignidad de un hombre no tiene precio Maestro, por todo eso Hoy quiero agradecerte Y pedirte perdón Perdón por los que te olvidan Maestro que en el agua Sembras de mil riquezas Te admiro porque llevas Tu pobreza con honor Sus ojos se nublaron Por sabe Dios que pena Y que lección tan buena Me dio al contestar Para mí no hay riqueza Más grande que el cariño Que encuentro en mi camino Soy un viejo feliz Ni hay más grande alegría Que el saber que mis niños Hoy triunfan en la vida ¿Qué más puedo pedir? ¿Quién tiene más fortunas? Díganme qué fortuna Va de más que la dicha De poder morir de pie Vencido por el tiempo Tan solo por el tiempo De pie siempre orgulloso De haber sido lo que fui Maestro Maestro Pero... Ese río de Andahuaylas casi casi me ha llevado Ese río de Andahuaylas casi casi me ha llevado Y una linda profesorita en sus brazos me ha salvado